La tomadura de pelo del cambio físico radical de Terelu Campos. Las redes sociales se parten de risa con el engaño de Telecinco. Los habituales y exagerados cebos a los que tiene acostumbrados Álvame y Telecinco, tuvieron este miércoles su mayor exponente de tomadura de pelo, y utilizamos este término explícitamente y de doble manera, por engañar a la audiencia y porque fue el cambio radical físico al que se sometió Terelu Campos, cortarse el pelo. Tal y como recoge exclusiva digital, tras pasar por quirófano Carmen Borrego para someterse a una operación de estética de reducción de papada, que es como a ella le gusta definirlo, parpados y algún detallito más, su hermana mayor Terelu no podía quedarse como simple espectadora, por lo que en Telecinco pensaron que ella también debía someterse a un cambio de imagen. Cambio de imagen radical fue como lo promocionaban y vendían desde Sálvame, y ayer pudimos ver a qué se referían, Terelu pasó por la conocida peluquería chesca, en el madrileño barrio de Salamanca para cortarse el pelo y después fue a que le inyectaran vitaminas en la cara. Todo eso y una buena capa de maquillaje para presentar cual diva de Hollywood a la nueva Terelu Campos. La sex symbol de hace años, tal y como la definieron en el programa especial de las Campos de este miércoles. Obviamente tras ver esto, las redes sociales echaron humo, a la vez que se partía de risa con gran ironía. Aunque en general reconocían una mejoría en el aspecto de la hija mayor de María Teresa Campos, los comentarios por el engaño fueron la tónica general, al margen de la indignación por recurrir al cáncer como tema de conversación en el programa. ¡Gracias por ver el video!